Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del servicio social en medicina, que es una parte muy importante de la carrera, y cómo este servicio social, aunque cumple un propósito social importante, también tiene una carga extremadamente pesada sobre la vida de algunos médicos, algunos más que otros todavía, y se ha convertido un poquito en un sistema en el cual muchas personas son oprimidas básicamente por el sistema para ofrecer servicios de salud básicamente gratuitos en comunidades olvidadas muchas veces por el gobierno y por la sociedad en general. El servicio social, como seguramente muchos saben, es el último año de la carrera de medicina. Usualmente es después de que tú tienes toda tu formación de médico, tienes un año de internado, que ese año internado lo vives en el hospital haciendo guardias, a veces ABC, a veces ABCD, hay incluso instituciones en las que es AB, es decir, un día trabajas y un día no, un día trabajas y un día no, y específicamente son trabajos de 24 horas, es decir, de 8 de la mañana a 8 de la mañana del siguiente día, y después la jornada normal de ese día. Entonces, acabas trabajando muchas, muchas horas. Hemos hablado antes de mi internado y de cómo el internado puede generar algo de explotación, y por supuesto, las horas y los abusos que hay en el internado son a veces terribles, pero por lo menos en el internado estás en una institución en general reconocida, que es un hospital, que la gente sabe dónde está, muchas veces son en ciudades, entonces tienes acceso a servicios, a tu familia, etcétera. Pero el siguiente año de tu formación, que es el servicio social, que es un año completo para la carrera de medicina, básicamente te vas, en algunos casos, a comunidades rurales. Aquí yo quiero aclarar, yo no hice mi servicio social en una comunidad rural, yo lo hice en investigación, en un Instituto Nacional de Salud, entonces mi experiencia fue completamente diferente, y no puedo decir que yo he vivido lo que viven las tantas y tantas personas que se van al servicio social rural muchas veces, y el mío tuvo sus cosas, básicamente que no tenemos dinero para investigación, porque en México no existe nunca, ni existirá dinero para esa investigación, pero no me puedo quejar de muchas de las cosas que se pueden quejar mis compañeros. Enfocándonos en el servicio social y específicamente el servicio social rural, es decir, cuando un médico ya formado se va a una comunidad apartada, que usualmente no tiene ni centro de salud, que puede estar a horas de la ciudad más cercana, y que claramente es una clínica que no va a tener todas las capacidades para atender a la población en la que está, y entonces estas personas tienen que irse, y a veces se van a vivir ahí todo el año el servicio social, o gran parte del año el servicio social. Y aquí, por supuesto, hay comunidades que son muy buenas, que yo tengo compañeros que cuentan experiencias maravillosas, en las cuales prácticamente los adopta la comunidad, o los adopta una familia, y ahí viven, y aprenden las costumbres, y se entrenan como médicos, y de repente les toca resolver con absolutamente nada de material, nada de medicamentos, casos realmente difíciles, y al sacarlos adelante, o simplemente acompañar a esos pacientes, llevarlos al hospital más cercano a horas de distancia, pueden ser experiencias muy formativas. Sin embargo, por supuesto, el servicio social no está diseñado para enseñarle a nadie, es decir, no hay un programa, no es que tú vayas a estudiar, no es que vayas a aprender nada con el servicio. La idea original del servicio social era decir, bueno, mi país me está ofreciendo la carrera de medicina, porque en esa época era pública la carrera, y entonces el gobierno te pagaba la carrera de medicina, y yo le estoy devolviendo a una parte de la sociedad, a través de mis servicios prácticamente gratuitos. En la actualidad, por supuesto, muchas personas estudian la carrera de medicina en escuelas privadas, ellos aún tienen que hacer ese servicio social, y en estas comunidades, como no está diseñado para que aprenda, la persona que se va a estudiar ahí, y no está diseñado tampoco para que realmente se resuelvan las situaciones de salud de esa población, es así como, a ver, ahí hay una clínica y a ver qué puedes hacer, muchas veces sin medicamentos, se presta a situaciones muy complicadas. Cada año, más o menos, hay dos personas que son asesinadas durante su servicio social en medicina. Evidentemente, es más frecuente que mujeres, a que hombres que hacen servicio social fallezcan, sin embargo, ambos mueren, y ambos es frecuente que nos entremos en las noticias que están falleciendo estos pasantes de servicio social. En el caso de las mujeres, también es mucho más frecuente, o que también ha pasado con los hombres, que, por supuesto, sufren de acoso, de violaciones, de algún otro tipo de violencia, que tienen que atender a personas armadas a la mitad de la noche. Entonces, imagínense que ustedes están en la sierra de lo que sea, en alguna comunidad marginada, lejos de su familia, no hay señal de teléfono, y a las 12 de la noche les llega una persona pidiendo que ayuden a algún familiar. Y, por supuesto, tú no conoces a nadie en el pueblo y, por supuesto, sabes que en el pueblo a lo mejor mataron antes al doctor que estaba, o a lo mejor simplemente te están amenazando que si no atiendes a esa persona, te van a hacer algo y tú sabes que estás solo. O sea, literal, no hay nadie que te ayude o estás sola. Estás a la mitad de la noche, en la mitad de la nada, contra una persona que podría estar armada. Y, de nuevo, esta es la situación que frecuentemente viven los pasantes de servicio social. Es por eso que cada vez menos las personas que estudian medicina se van a estos servicios sociales rurales. Por supuesto, es mucho más importante preservar tu vida que irte a un servicio social rural. Incluso si te amenazan con que no te vas a poder graduar o lo que sea, por supuesto, es más importante tu bienestar y tu vida a cualquier otra cosa que te digan. En la actualidad, el gobierno lo que ha hecho es... Bueno, yo sé que muchos quieren ser especialistas. Yo sé que el examen para entrar a la especialidad, además de que está mal hecho, es complicado porque hay muchos que quieren entrar y muy poquitas plazas porque no voy a emplear plazas nunca. Voy a tener los mismos especialistas, me digan lo que me digan. Y eso hace que haya mucha presión. Entonces, el gobierno dice, bueno, quienes se vayan a estas plazas que nadie quiere, porque por lo tanto los maten, les vamos a dar puntos extra en el ENAR, que es de nuevo este examen para la residencia. Entonces, los médicos están en una... Los médicos en formación, los médicos que no saben qué hacer, que a lo mejor no saben bien de las plazas, que a lo mejor quieren hacer una especialidad y no les está costando trabajo prepararse para el examen, pueden decir, bueno, me voy a ir, aguanto un año, ahí espero que me vaya bien y me dan puntos extra para ese examen. Por supuesto, ya podemos empezar a ver todas las aristas que puede tener este problema. Por supuesto, tenemos un sistema de salud que no cubre esas comunidades marginadas y esas comunidades tienen derecho a la salud y tendrían derecho a tener la atención médica adecuada. Por otro lado, tenemos un gobierno que no quiere meter más dinero para tener más médicos ni en las comunidades, ni tampoco especialistas. Dice, a ver, ofréceles algo, lo que sea menos dinero y protección para que se vayan a estas comunidades. Tenemos a los pobladores que de pronto entra una persona extraña en su comunidad. Es la única persona que los puede atender y estas personas pueden llegar a ser, no digo que la mayoría lo sean, pero hemos tenido casos en los que son violentos tratando de resolver problema médico que ni siquiera pueden entender porque en casos no tienen la educación adecuada para saber qué complicaciones puede estar teniendo su familiar. Usualmente han sido olvidados por la sociedad, entonces tampoco eso los tiene demasiado felices. Y entonces son una serie de cosas que se han ido juntando para hacer el servicio social de medicina una instancia cada vez más arcaica, cada vez más de explotación hacia los médicos, de decir, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y no te va a ofrecer ni protección, ni dinero, ni comida, ni absolutamente nada. Pero si no lo haces, no te puedes titular y no puedes ser médico realmente. Por supuesto, muchas cosas tienen que cambiar. El servicio social se ha convertido en una institución de opresión que no le aporta nada ni a la formación de los médicos y en ocasiones ni siquiera a la salud de la comunidad a la que están yendo. Las universidades muchas veces no apoyan a los médicos cuando se van en su formación, ya sea que te quejes de que te están acosando, de que te amenazaron con violencia, de que hubo disparos en tu comunidad. Muchas veces te dicen, oye, pues te lo tienes que aguantar o pide vacaciones y después regresas. En total, hemos escuchado una gran cantidad de tragedias que han acabado pasando en este tipo de servicio social. De nuevo, por supuesto que el servicio social tiene que cambiar. No puede ser que este servicio se mantenga sabiendo lo peligrosa que puede ser algunas comunidades y la cantidad de médicos que estamos perdiendo, asesinados a manos de personas que estaban en esa comunidad. No digo que vivían en la comunidad, pero en esa comunidad los asesinaron, las violaron, los desaparecieron, etc. Entonces, definitivamente tenemos que cambiar el servicio social. No puede quedarse así. Pero el día de hoy queremos avisar una pequeña participación, una pequeña ayuda que estamos esperando ofrecer nosotros. Recordarán que lanzamos MedVisor hace algunos días. Básicamente esta plataforma en la cual tú puedes calificar dónde estudiaste cada uno de tus grados, ya sea en la formación de pregrado, en el internado, en la residencia y tus especialidades. ¿Qué fue lo que estudiaste? Y entonces calificas a los hospitales en los que estudiaste, dependiendo la enseñanza práctica, la enseñanza teórica, el respeto que te dieron por ti, si te dieron los insumos para atender pacientes, si trataron bien a los pacientes, si las cosas administrativas estaban bien hechas, etc. Entonces tú calificas a tu hospital. Ahora vamos a tener una pestaña extra y ahorita se las enseño, en la cual vamos a tener la lista negra. Y la lista negra va a estar enfocada principalmente en el servicio social. Queremos poner ahí todos los hospitales, comunidades o instituciones, clínicas, lo que sea, en la cual ha habido este tipo de hechos muy desafortunados y trágicos en las que un médico muere, médico en formación, un estudiante ya sea de pregrado, de internado o de residencia, muere por alguna causa en ese hospital, ya sea violencia directamente o incluso ahorita estamos incluyendo que obliguen a los médicos en formación a atender pacientes COVID sin, por ejemplo, los insumos necesarios para su protección completa en todo momento. Porque a fin de cuentas, estas personas, estos estudiantes, no son todavía personas contratadas por el hospital y muchos por el Estado. Y entonces, ni son estudiantes, ni son trabajadores y por eso es más fácil negarles los derechos que tienen a los insumos básicos de protección. Entonces, vamos a esta lista negra. En la lista negra tenemos algunos de las clínicas y hospitales y comunidades o centros de salud en los que ha habido este tipo de asesinatos o este tipo de desapariciones. Justamente para que alguien que esté planteando irse a algún servicio social pueda ir y ver cuáles son las que definitivamente tendrían que estar tachadas. Estas clínicas o comunidades en las cuales definitivamente no se puede asegurar la seguridad de estos pasantes que van a ir a hacer su servicio ahí. Y por lo tanto, idealmente, reconsiderar e irse a una diferente. Ahora, con esto yo sé que va a haber muchos comentarios. ¿Por qué no incluir a médicos ya titulados que estén trabajando? Y lo hemos pensado, es un tema complicado porque a fin de cuentas en la mayoría de los hospitales públicos a los médicos que han estado trabajando no se les dan los insumos. Y por supuesto que es una violación a sus derechos, derechos laborales y derechos humanos, diría yo, pero tendríamos que marcar literal casi a todos los hospitales del país y tendríamos que hacer una investigación mucho, mucho más amplia. Solo quiero que recuerden que en MedVisor ahorita somos dos personas trabajando, entonces, ténganos paciencia y lo vamos agregando. También, a lo mejor en la lista negra van a ver algunas comunidades que pasaron cosas trágicas y que no las tenemos incluidas. De nuevo, esto es porque no hemos tenido el tiempo de hacer la investigación completa. Si ustedes tienen alguna institución, comunidad o lo que sea en la que pasó algo así, mándenos esa información y nosotros vamos agregándolo a la lista negra. En este momento va a ser algo que yo y la persona que está generando MedVisor vamos a ir subiendo. no va a ser que cualquiera pueda marcar en la lista negra a estas instituciones. Por supuesto, este es un proceso que va evolucionando cómo trabajamos con MedVisor y que vamos agregando y quitando. Entonces, nos es muy útil toda la información que ustedes nos den. En este momento ya tenemos esta lista negra en MedVisor.mx y de nuevo, déjenme les enseñar. Probablemente ya conocen esta página, pero nos metemos a MedVisor.mx y en MedVisor.mx nos va a aparecer justamente MedVisor by Synapses. Comente y califique instituciones de salud. Todo esto ya lo conocen y ya lo han visto previamente, pero ahora entre mejor calificadas, peor calificadas y últimas calificadas van a encontrar también la lista negra. Entonces, en la lista negra justamente va a aparecer en esta sede ocurrieron sucesos trágicos al personal de salud y por supuesto van a poder también calificar este tipo de instituciones si es que también ustedes estuvieron ahí y algo conocieron, pero en general van a encontrar arriba de esa calificación este letrero en todas estas que han pasado este tipo de sucesos. De nuevo, no son todavía tantos, apenas los estamos incorporando, pero también si ustedes conocen alguno al que haya pasado alguna de este tipo de cosas tan trágicas, entonces por favor avísenos y los vamos incorporando a esta lista negra para que cualquiera que vaya a hacer su servicio o incluso que va a estudiar otra cosa sepa que estos hospitales son de muy alto cuidado y probablemente no puedan asegurar su bienestar. Básicamente esto es lo que queríamos mostrarles el día de hoy, espero que esta información les sirva, les ayuda a tomar una decisión más adecuada en cuanto a dónde ir y a dónde no ir para el servicio y en general para cualquier otra institución de educación en salud. Ahorita estamos muy enfocados en la parte médica, más adelante si es que la plataforma les gusta y demás, nos gustaría ir agregando otras carreras y otras especialidades, por supuesto psicología, enfermería, nutrición, digamos, tener más énfasis en esas mismas. Algunas van a estar muy alineadas, otras a lo mejor van a ser muy diferentes las instituciones, pero irlo agregando con el paso del tiempo. Entonces, bueno, espero que les sirva esta herramienta, que les guste y como siempre, ahí no se cambia el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!